Sátira animada dirigida a un público adulto, en el que se echa un vistazo cómico al interior de la Casa Blanca para representar un día normal en la vida del presidente Donald Trump, centrándose en acciones y relaciones presidenciales. La ficción relata la poca seguridad que ofrece el mandato de este personaje y el resto de figuras políticas en la sociedad de hoy en día, y el papel de los medios en esta época de cambios. ¡No soy el único Donald Trump! ¡Animado presidente! No te pierdas el estreno de la tercera temporada el 3 de marzo en Movistar Series.